La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Has visto a mi siervo Job? Y en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, dice Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, si Dios tuviese que hablar de ti en este momento o de mí y tendría que dar las características positivas de tu persona o mi persona ¿Qué características diría Dios? ¿Podría Dios enumerar, así como lo hizo con Job, que eres varón perfecto, mujer perfecta, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, en fin? Bueno, Satanás cuando escuchó esto de inmediato contraatacó este argumento diciendo que claro Job era eso porque Dios le había dado riquezas y le tenía rodeado de todo Y dice la Biblia que Jehová tuvo que permitirle a Satanás quitarle todo lo que le rodeaba, excepto su vida Así que Job en un día perdió todo Todo, su ganado, sus ovejas, sus siervos, su riqueza, sus hijos Todo Saben, aún Perdió el apoyo de la esposa Lo que Job nunca perdió Fue la fidelidad a Dios Fidelidad a Dios Y ustedes saben Vino otra prueba La enfermedad Toca su cuerpo Pero no toques a su vida Y Job Más bien adoró al Señor Más bien se mantuvo fiel al Señor Ahora ¿Cómo Podría Dios dar un testimonio de que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Cómo hacía Job para mostrar esa fidelidad acá en la tierra? Es interesante Dice Job 29.16 Y de la causa del desconocido Me informaba con diligencia Una traducción y una explicación de los teólogos Es la siguiente Job no esperaba Que vinieran los necesitados Los pobres Los afligidos Los extranjeros Las viudas Los huérfanos A buscarle Para solicitarle Alguna ayuda En realidad Dicen ellos Que este texto Lo que está diciendo Es que Job Empezaba a preguntar Los buscaba intencionalmente ¿Hay algún necesitado? ¿Quién está pasando penas? ¿Quién ha quedado huérfano? ¿Quién necesita urgentemente ayuda? Y él se daba por esas personas Que realmente necesitaban ¡Qué lección más tremenda! Por eso Es que Dios con toda libertad Describe a Job de esa manera Pero para eso Job acá en la tierra Se mostró Como un hijo del Señor Y todo lo que tenía Él lo canalizaba Para los más necesitados ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno Tres lecciones La primera Elena de White sugirió No aguardéis Que los pobres Llamen vuestra atención A sus necesidades Obrad como Job Lo que él no sabía Lo averiguaba Haced una gira de inspección Y ve lo que se necesita Y cómo puede suplirse mejor Dos Pedir y recibir abundantes bendiciones Es el medio que podemos usar Para ayudar a los necesitados Si Dios nos permite tener Un poco más que los demás Compartamos con el necesitado Y tres Como hijos de Dios Debemos hacer lo que dice Isaías 58 6 al 8 No es más bien El ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las cargas De la opresión Y dejar ir libres A los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas Tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo lo cubras Y no te escondas De tu hermano Entonces nacerá Tu luz como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Adelante de ti Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia Dios te bendiga